Son Afrolatino Presenta Soñar contigo De noche y día Soñar contigo Con tu amor Toda una vida Vivir soñando Con tus encantos Aunque no pueda Disfrutar De tus caricias Tan solo eso Son mis deseos Tocar tus manos Oír tu voz De ciertos besos Imaginarme Juntito a ti Y así en mi mente Ser solo tuyo Y tú de mí Tan solo eso Son mis deseos Tocar tus manos Tocar tus manos Oír tu voz Desear tus besos Imaginarme Imaginarme Juntito a ti Y así en mi mente Ser solo tuyo Y tú de mí Tocar tus manos 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 Gracias por ver el video.